Muy temprano partió su primer día hábil como intendente de la región de Magallanes y la Antártica chilena, conociendo el que será desde hoy su lugar de trabajo, con un recorrido en el que saludó a todos los funcionarios y recibió además la bendición del obispo de la ciudad. Estamos en la instalación del gobierno del presidente Sebastián Piñera, conociendo a todos los funcionarios y viendo cuáles son los recursos disponibles y viendo cuál es el funcionamiento en el fondo del gobierno interior y gobierno regional. Hablamos con algunos ciudadanos para conocer si saben cuál es la función de la máxima autoridad a nivel regional y sobre sus expectativas para este nuevo mandato. ¿Usted sabe qué es un intendente regional? Sí, es la máxima autoridad de una región. ¿Qué espera de este nuevo intendente que llegó? No lo conozco. Disculpa, ¿tú sabes qué es un intendente regional? No, disculpa. O sea, sé lo que hace, pero en realidad su trabajo como que tal, no lo podría decir. Lo sabe bien. ¿Y qué espera de un intendente regional? Yo creo que debe ser muy parecido al trabajo que hace el alcalde. No sé. ¿No? ¿No? ¿Un intendente regional es como la máxima autoridad acá en la región, de parte del Estado? ¿Y qué espera que haga este nuevo intendente para la región? En lo posible, que facilite la alternativa de abrir mayores trabajos. Hay que haga lo mejor posible para que todo salga lindo y la región progrese. Recuerde que al intendente le corresponde dirigir las tareas del gobierno interior en la región, conforme a las orientaciones, órdenes e instrucciones que imparta el presidente de la República, ya sea directamente o por medio del ministro del Interior. Además, es quien presenta los proyectos de interés para la región al Consejo Regional, quienes deben aprobar o rechazar su financiamiento. Hasta el momento, el intendente está a la espera del nombramiento de quienes serán los nuevos secretarios regionales ministeriales para conformar su nuevo equipo de trabajo. Gracias. Gracias.